Quiere me amar Quiere me amar Comprenderás amor Que solo fui fantasía Si al despertar mi amor Tu agua está fría Comprenderás amor Que solo fui fantasía Maravilla Quiere me amar Bésame con ternura Bésame Muérdeme con locuras Toda la noche Te haré el amor Bajo la luna Todo tu cuerpo desnudo Estaré a tu piel con ternura Si al despertar mi amor Tu agua está fría Comprenderás amor Que solo fui fantasía Si al despertar mi amor Tu agua está fría Comprenderás amor Que solo fui fantasía Toda la noche Te haré el amor Bajo la luna Todo tu cuerpo desnudo Tendré a tu piel con ternura Tendré a tu piel con ternura Si al despertar mi amor Tu agua está fría Comprenderás amor Que solo fui fantasía Si al despertar mi amor Tu agua está fría Comprenderás amor Que solo fui fantasía Si al despertar mi amor Tu agua está fría Comprenderás amor